Bienvenidos a Mundo Natural, su espacio de salud y de bienestar, un programa en el de hoy, que van a ver lo que las nuevas tecnologías, las investigaciones, pueden hacer por nuestra salud. Y no es poca cosa, ya verán. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, ¿qué tal? Muy bienvenido. ¿Qué tal, Lucía? Vosotros, además, en Mundo Natural sabéis lo que es la investigación y el desarrollo. Hay que estar ahí, en el top, para poder seguir avanzando y dando el máximo en cada momento. Esto no para. Es muy importante lo que dices, Lucía, porque se avanza mucho en todo lo que es el mundo de los suplementos nutricionales. Las tecnologías no paran, cada vez se obtienen extractos mucho más puros. Buscamos, en vez de esas dosis nutricionales, casi que buscábamos al principio, cuando utilizabas la planta molida y encapsulada, ya hoy podemos ir al detalle, pasando desde los extractos secos estandarizados hasta tecnologías muy importantes, como es la tecnología liposomal, donde ya estamos utilizando esos extractos puros dentro de unas microesferas que son idénticas a las membranas celulares, que se integran en nuestra célula mucho mejor y que incluso puede viajar el principio activo por el citoplasma de nuestras células y depositarlo en una organela específica. Entonces, para nosotros, para Mundo Natural es muy importante porque nosotros buscamos satisfacer esa demanda que hay de cada vez más especialistas, de cada vez más personas que utilizan los suplementos nutricionales en función de la salud. Entonces, utilizamos una baja dosis, logramos un efecto mucho más nutricional, pero incluso ya con dos cápsulas somos capaces de inducir un efecto mucho más terapéutico. Siempre hay que ir un paso por delante, siempre anticiparse y no ir por detrás a la cola, a rimol, que eso sería lo interesante. ¿Lo sabéis vosotros de lo que estoy hablando? Lo más sencillo es diseñar un producto y sentarte. No, lo interesante nuestro es cada vez renovarnos y buscar nuevas tecnologías y eso es lo que hacemos y esto es nuestra intención y nuestra propuesta como empresa. Pues mira que el dicho de hoy, que es anónimo, hoy no viene con firma de historiador, tiene mucho que ver con arriesgar y seguir avanzando y seguir investigando. Atención, la salud no tiene precio y el que la arriesga es un necio. Exactamente, exactamente. Lo cría yo, ¿eh? Hombre, si todos los días cada vez se hace más énfasis en todo lo que es la prevención. Si nosotros no gastamos en una buena alimentación, después nos costará el doble salir del problema en que nos vamos a meter solitos, muchas veces con tratamientos mucho más agresivos, entonces mucho más costosos. Por eso es muy importante. Y cuando la administración metabolice, creando talleres, asignaturas, donde nos enseñen a comer, donde nos enseñen un estilo de vida y promuevan un estilo de vida mucho más saludable, va a ser un ahorro. Va a ser un ahorro. No nos va a interesar ni la prima de riesgo ni la sobrina, porque realmente vamos a ahorrar mucho más. Es verdad que hay que invertir en salud y sobre todo entre los más pequeños. Nos lo decimos muchas veces, los pequeños de la casa, en las escuelas, en las familias, si les enseñamos a comer ahora, serán personas más saludables en su futuro. Bueno, vamos a hablar de mucha salud. Ya hemos hecho las primeras aproximaciones con Adrián, pero sigamos con las nuevas tecnologías. Nos va a contar algo muy interesante el doctor en la consulta, pero además el sobrepeso, algo que nos importa a todos y que además, en asuntos como la obesidad, pues está empezando a ser casi casi una epidemia, y no solamente entre los adultos. Ojo, también entre esa población infantil a la que, insisto, hay que enseñarles a comer y comer mejor. Y nos tomaremos un respiro de yoga con Marta Pérez. Así que, empezamos. Necesidad de orinar con frecuencia, hacerlo en pequeñas dosis, fiebre o incluso dolor lumbar, son los síntomas más habituales de una infección de las vías urinarias. En términos generales, se podría decir que cualquier anormalidad que provoque una obstrucción del flujo de orina puede inducir a una infección en el tracto urinario, siendo por ello el segundo tipo de infección más frecuente tras las respiratorias. Las mujeres son las principales afectadas, y es que se estima que una de cada tres sufrirá este tipo de afección en algún momento de su vida. En ellas dependerá de varios factores, como la edad, la actividad sexual, la higiene o incluso un embarazo, entre otros. Mientras que en los hombres, la posibilidad de sufrir una infección irá aumentando conforme se tiene más edad y surgen problemas relacionados con la próstata. Gracias a Mundo Natural y su neocis, rico en proantocianidinas del tipo A, en una alta concentración, podemos mantener la salud de las vías urinarias, evitando que las bacterias se adhieran a las paredes de la vejiga y provoquen una infección. No solo ayuda a aumentar la diuresis en afecciones como la cistitis, sino también a eliminar sustancias de desecho como la urea o el ácido úrico. Mundo Natural, el mundo que estabas buscando. Les he dicho que íbamos a hablar de innovación, de desarrollo, les he dicho que íbamos a hablarles de nuevas técnicas, como por ejemplo la oxitermia. Para muchos ya será conocida, formará parte de sus vidas y de sus tratamientos, pero seguro que también para otros tantos de ustedes no saben de lo que les estoy hablando. Vamos a la consulta porque Domingo Pereleón, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, nos va a descubrir a muchos qué es la oxitermia. Les vamos a hablar de un procedimiento terapéutico que utiliza básicamente el calor y utiliza también básicamente el oxígeno. Es la oxitermia. Es un procedimiento terapéutico a partir del cual elevamos la temperatura del cuerpo a 39 grados mientras se respira una máscara con oxígeno a 15 litros por minuto. Es un procedimiento terapéutico desarrollado en Alemania y muy indicado para estas personas que sufren y padecen de fibromialgia. Colocamos a la persona en una camilla y mediante un tipo de lámparas de tipo infrarrojo filtrado aumentamos la temperatura del cuerpo a 39 grados y con esta temperatura lo que conseguimos es lo siguiente. Primero, con el calor se relaja la musculatura que sabemos que estas personas con fibromialgia tienen una gran tensión muscular y esto les provoca muchos dolores. También provocamos una intensa sudoración por parte de la persona que se somete a este tratamiento y con este procedimiento de aplicar calor y oxígeno eliminamos también lo que se llama la sustancia P. La sustancia P es la sustancia mediadora del dolor. Cuando palpamos a una persona con fibromialgia prácticamente cualquier parte del cuerpo le duele. Eso que dicen en el concepto de fibromialgia la Organización Mundial de la Salud para diagnosticar un problema de fibromialgia dicen que palpando 18 puntos sensibles que ya están estandarizados y que son dolorosos a la palpación si duelen, nos da el diagnóstico de fibromialgia. En realidad, el paciente con fibromialgia prácticamente cualquier parte del cuerpo que se le apriete tiene dolor. Entonces, los pacientes con fibromialgia se benefician de una forma muy directa, muy concreta con este procedimiento terapéutico que tenemos en mi consulta que es la ositermia y que consiste básicamente en aumentar la temperatura del cuerpo a 39 grados mientras respiramos el oxígeno a 15 litros por minuto. También sabemos que la persona con fibromialgia está cansada, de caída, con falta de memoria, atención, concentración, trastornos digestivos... Claro, cuando uno va a explicar todos estos síntomas a su médico de cabecera él solamente se fija en los problemas de dolor muscular pero también hay que atender ese cansancio, ese decaimiento, esa falta de energía. Entonces, aquí también utilizamos complementos dietéticos para relajar la musculatura como es el magnesio que es el mineral de la relajación muscular. También hemos visto que estas personas están deficientes en tritófano y el tritófano es el que regula a nivel del cerebro lo que llamamos ese neuropéctido que es la serotonina. Niveles bajos de serotonina también hacen que la persona sea más sensible al dolor. Su nivel de percibir el dolor es mucho menor y entonces cualquier situación de dolor ellos hacen un mundo de ese dolor. Aquí también estaría muy indicado el apoyo nutricional con tritófano, con ese magnesio, también un apoyo nutricional con el de teanina y treonina para regular el sistema nervioso neurovegetativo. Y muy importante, la coenzima Q10. La coenzima Q10 bioactivada desde el punto de vista terapéutico es muy eficaz porque estimula las cadenas respiratorias mitocondriales para generar, para producir esa gran molécula de energía en la vida que es el ATP, el adenosine trifosfato. Entonces, con la coenzima Q10 mejoramos interamente la energía, relajamos los músculos también con el magnesio, aportamos también reguladores a nivel psicoemocional con el tritófano, el etanina y treorina y aplicamos este procedimiento terapéutico que es la ositermia, que repito, es aplicación de calor y oxígeno durante media hora, tres cuartos de hora y todo esto pues tiene un impacto muy directo y una mejora muy importante de los problemas de fibromialgia, dolores crónicos y sobre todo del estrés porque someter al organismo a una temperatura elevada también calma y relaja el sistema nervioso neurovegetativo y en definitiva el estrés. El hígado con más de 500 funciones vitales para la salud es sin lugar a dudas uno de los órganos más indispensables para el ser humano. Gracias a él se pueden recuperar y transformar todas las toxinas nocivas para el organismo, tanto las naturales como las de procedencia externa antes de eliminarlas. Responsable de convertir los nutrientes que ingiere el cuerpo en energía y músculos, también se encarga de almacenar las vitaminas y regular las reservas de grasa. Sin embargo, el alto consumo de alcohol, el tabaco, contaminantes ambientales, el exceso de comida, los carbohidratos refinados, ciertos medicamentos o las drogas, entre otros, pueden poner en riesgo la salud de este órgano vital. Es por ello que de su buen estado depende la salud de la persona y la del resto del organismo. Depurplus, de mundo natural, regula, drena, regenera y protege el hígado, manteniéndolo sano y en correcto funcionamiento. Indicado antes y después de realizar un tratamiento químico, natural u hormonal, así como cuando se quiera realizar una depuración, ya que interviene en la fase 1 y 2 de la depuración hepática. Mundo natural, el mundo que estabas buscando. Y de lo más nuevo, de la innovación, a las enseñanzas tradicionales, casi milenarias, el yoga enseguida. Vamos a hablar con Adrián de la importancia de la actividad física, pero en este caso, el yoga que nos trae Marta Pérez, experta en Hatha Yoga, yoga dinámico y terapéutico, tiene que ver precisamente con elevar las energías, porque sí es verdad que el ejercicio nos ayuda a elevar la energía, a mejorar nuestro ánimo en general. El yoga en particular trabaja muy bien las energías. ¿Quieren estar más vitales? Pues vean y escuchen a Marta Pérez. Hola, bienvenidos a este espacio de yoga. Hoy vamos a ver de qué manera aumentar nuestra vitalidad. Es curioso que el yoga se relacione con estados de relajación, que por supuesto que los tiene, pero el método en sí de yoga fue creado para aumentar nuestra energía, para desarrollarla, o en casos de necesitar activarla porque nos sintamos bajos de energía. Te explico a través de unas posturas sencillas en las que hoy vamos a utilizar una silla. Nos vamos a colocar con los talones de las manos apoyadas en los extremos de la esterilla y desde aquí comienzas a caminar hacia atrás, alargando tu espalda y estirando los codos. Desde aquí haces un ligero movimiento con las caderas hacia un lado y hacia otro y ahora te quedas fijo en la posición y puedes respirar, por ejemplo, diez veces aquí. Si notas mucha tensión en la parte posterior de tus piernas, puedes flexionar ligeramente las rodillas, pero siempre prestando atención a tu espalda en que se mantenga alargada. Desde aquí para deshacer, subo en redondo despacio y camino con los pies hacia adelante. Dejo el pie izquierdo delante, llevo pie derecho atrás y desde aquí llevo los brazos por detrás, entrelazo las manos, abro el pecho y estiro. Y pongo la atención en alargar mis brazos, estirando bien los codos y abrir el pecho hacia delante. Despacito regreso, apoyo los talones de la mano y regreso hacia delante. Inhalo para cambiar, siempre busco crear espacio en mi postura. Apoyo el pie, entrelazo las manos atrás, abro el pecho y mantengo la posición. y suave regreso. Otra posición que podrías hacer para mejorar tu energía es esta. Inhalas, alargas el brazo derecho, flexionas el codo y con el otro brazo intentas llegar a tu mano. Si no llegas, una buena idea sería que cogieses un cinturón o un pañuelo y de esta manera conseguirías poco a poco avanzar en tu postura. Inhalas para alargar, deshaces desde aquí y te enseño la postura de frente. Inhalo, alargo, flexiono el codo e intento llegar con las manos, el codo señala arriba hacia el cielo. Y desde aquí respiro. Estas sencillas posturas te van a ayudar a aumentar tu energía, pero también puedes hacerlo a través de Q10 Plus, un producto de mundo natural. Va a ayudar a tu energía y también a tu vitalidad. Es hasta 2,6 veces más potente. Con solo dos cápsulas al día en dos o tres meses, combinado con estas posturas que acabas de ver, vas a notar cómo aumenta tu energía. El yoga, recuerda siempre, te ayuda a elevar y a mantener tu energía. Si te parece, nos encontramos aquí, en el siguiente vídeo. Namasté. Pues gracias, Marta, por elevar nuestra energía. Ya saben que si quieren ver de nuevo el vídeo, los pueden encontrar en libertaddigital.com y también en Yoga es Vida. Adrián, yo creo que un día nos tenemos que animar, aquí en el plató. No sé cómo íbamos a quedar, pero deberíamos animarnos a hacer junto con Marta las posturas. Pero qué importante esa vitalidad. Y citaba Marta, la Q10, ¿por qué es tan importante para la vitalidad, para la energía? Mira, los ejercicios que Marta estaba haciendo, me he estado fijando, y bueno, son ejercicios muy interesantes. Lo que buscas es hacer respiraciones profundas, oxigenar, llevar más allá carga de oxígeno al organismo, y eso se traduce en estabilidad, en fuerza, en energía, en vitalidad a las células. Pero, Lucía, donde no hay un vaso sanguíneo muy cerca de una célula, creo que son más de 30.000 micras, es decir, la distancia de tres glóbulos rojos, aproximadamente, de distancia del vaso sanguíneo de la célula, esa célula enseguida produce más mitocondrias. ¿Por qué? Porque las mitocondrias son las centrales energéticas de nuestras células. Las mitocondrias, y estamos en una era donde para las medicinas las mitocondrias juegan un peso muy importante, porque casi todas las enfermedades de hoy en día están involucradas las mitocondrias. Por ejemplo, la fibromialgia están involucradas las mitocondrias, es una enfermedad mitocondrial. Cuando hay problemas de tumoraciones, las mitocondrias están fallando. Por eso es muy importante, cuando estamos cansados, falta de energía, falta de vitalidad, las mitocondrias fallan. Si las mitocondrias fallan, entonces somos susceptibles al riego sanguíneo, al flujo sanguíneo. Cuando falla un poquito el flujo sanguíneo, esas células se vuelven más susceptibles y mueren más rápido. Sin embargo, si tiene buenos niveles de coenzima Q10, esa célula es más resistente, esa célula tiene cierta autonomía, no depende solamente del oxígeno que lleva la sangre, ella puede respirar por sí sola, que son reacciones que ocurren a nivel de las mitocondrias que se llaman cadenas respiratorias mitocondriales. Por eso es muy importante conocer la fisiología de nuestra célula para saber cómo la podemos motivar a ser autónoma, a tener más energía, a tener más vitalidad. Y por eso es que surge un suplemento nutricional de las características de Q10+, una coenzima que está biofermentada, que está biotransformada. ¿Cómo se biotransforma una coenzima Q10 y que sea natural el proceso? Pues tú pones la coenzima Q10 en bacterias, en levaduras, y estas levaduras hacen la digestión por ti, por acción enzimática, la purificamos y obtenemos una coenzima Q10 pura, porque normalmente en condiciones naturales su absorción es muy baja, es una vitamina liposoluble y su absorción en condiciones normales no supera el 10%. Sin embargo, cuando elegimos Q10+, esta coenzima Q10 que está biofermentada, pues tenemos que multiplicar por 2,6, como dijo Marta, la potencia y es idéntica además de la que necesitan nuestras mitocondrias, arrancan a andar las cadenas respiratorias y ganamos en energía, en vitalidad, en autonomía. ¿Qué órganos necesita mucha coenzima Q10? El cerebro, órgano que no descansa, el corazón, que tampoco lo hace, otro más, los pulmones, a que respiramos aunque estemos dormidos. Sí, podemos sufrir de acnea del sueño pero eso es otra historia. Pero aunque sufras acnea del sueño, si tienes coenzima Q10 no estás tan cansado, por lo tanto, esto lo tenemos que tener en cuenta y además quien regula el biorritmo del pulmón es la coenzima Q10, el hígado, los riñones y los músculos esqueléticos que hacen mucha fuerza y que también están funcionando todas las 24 horas. Por lo tanto, es muy importante la coenzima Q10 y por eso es que nosotros proponemos Q10 Plus como decía Marta para obtener energía durante todo el día para estar estable. En vez de buscar suplementos que son excitantes, que te aportan muchas calorías, utilizar más la lógica y suplementar con este tipo de productos. Hay que saber que a los 70 años hay un déficit de coenzima Q10 de un 40%. Por lo tanto, las personas que tienen más de 70 años deben hacer estos ciclos más seguidos. Personas, por ejemplo, los fumadores inhiben la lipasa pancreática y estos tienen menos aporte de coenzima Q10. Por eso, cuando baja la coenzima Q10 y baja el funcionamiento mitocondrial, esa célula es propensa a cambio, a mutaciones, a estar cansada, a estar agotada, a sufrir más estrés oxidativo, a envejecer y a morir. Por lo tanto, es muy importante la coenzima Q10 más de lo que nos imaginamos para estar activos y para estar estables desde el punto de vista energético y todo lo que es las enfermedades inflamatorias y degenerativas. Hay que darle combustible a nuestras células para que rindan bien y para que nuestro estado de salud esté bien. Así que, si ustedes también quieren estar más vitales, pues, yoga y suplementación inteligente, Q10+, que pueden adquirir en su farmacia, para farmacia, para farmacia mundo natural, las situadas en Madrid, en Valencia y también en Alicante. Si no, acérquense a su corte inglés más cercano y pregunte por Mundo Natural. La mayoría de las personas a lo largo de su vida presenta algún problema digestivo como ardor de estómago, acidez, dolor, acumulación de gases, reflujo o malas digestiones. Aunque todos sabemos que una alimentación y un estilo de vida adecuados constituyen los pilares para mantener una correcta salud intestinal, la realidad indica que tres de cada cuatro españoles presentan algún tipo de molestia digestiva, la cual, dependiendo de su frecuencia e intensidad, podrá alterar de forma importante la calidad de vida del que la padece. GastroPlus, de Mundo Natural, cuida tu bienestar digestivo aportando aloe vera diez veces más concentrado que en su estado natural. No solo ejerce una acción depurativa, sino que además favorece la digestión, protegiendo la mucosa gastrointestinal y ejerciendo un gran efecto reparador a nivel de mucosa gástrica. De este modo, con GastroPlus volverás a tener un aparato digestivo sano, reponiendo todos los nutrientes vitales para que el organismo funcione correctamente. Mundo Natural, el mundo que estabas buscando. Llegamos a los últimos compases del programa, pero no nos hemos olvidado de ustedes. Sabemos que tienen muchas dudas, muchas consultas sobre la salud, es el asunto que más les preocupa y ocupa. Así que, si les parece, nos vamos a la calle. ¿Cómo puedo bajar rápidamente unos kilos que tengo de más? Últimamente como mucho y aunque no engordo sé que como demasiado y no puedo parar, no sé qué hacer. Qué típico, ¿verdad, Adrián? ¿Cómo puedo bajar enseguida, lo que llaman normalmente operación bikini o después de las navidades, es decir, dietas express que al final salen fatal, y segundo, vamos picando, picando, picando y la adición a la comida hace que... Pues mira, vamos a comenzar y vamos a responder las dos preguntas a la vez. Fenomenal. Adelgazar rápido no es posible, no es posible perder ni ganar más de 300 gramos al día en condiciones fisiológicas. Todo lo que sea por encima de esto, pues estamos forzando la maquinaria y la maquinaria es nuestro cuerpo, por lo tanto, express, aquí, nada. Esto tiene su continuidad, sí que podemos marcar pautas desde el punto de vista de alimentación, proponemos que pidan a las parafarmacias del mundo natural la dieta paleolítica, que es una guía de alimentación, no hay que medir, no hay que pesar, pero sí que vamos a elegir alimentos que no nos engrasan, que no retienen líquido, no nos inflaman. Por lo tanto, ya aquí comenzamos a avanzar a ese camino de lucir una buena figura y de estar sano. realmente lo que nos preocupa es luchar contra la obesidad porque dispara el síndrome metabólico y complica toda la situación cardiometabólica, disminuye la esperanza de vida considerablemente. Entonces, en este sentido, dieta paleolítica o la guía paleolítica de alimentación, movernos un poquito más, hacer un poquito más de deporte. Con respecto a la alimentación, hay que matizar algo. Este señor que está bien de peso, sin embargo, come compulsivamente, aquí posiblemente hay un poquito de resistencia a la lectina. Entonces, ¿cómo resolvemos la resistencia a la lectina? Las lectinas son las que evitan el picoteo entre horas y la compulsividad por la comida, que muchas veces estás comiendo y estás pensando, no has terminado y estás pensando que vas a comer después. Y sin hambre. Exactamente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos romper esa compulsividad por la comida y controlar todo lo que es el picoteo porque incrementa el ingreso calórico? Pues, masticando bien, es la primera opción, 27 segundos cada bocado de comida. Ya comenzamos a generar lectinas en el estómago que nos mantiene saciados, una buena salud hepática. Si no has hecho una buena actuación a nivel del hígado, pues, el hígado es uno de los grandes productores de lectina para tranquilizar también nuestro cuerpo, por lo tanto, de purplus, tomar una cálcula por la mañana y una por la tarde no vendría más para apoyar cualquier programa de pérdida de peso. La flora intestinal juega un papel muy importante en producir lectina, concretamente un microorganismo que a veces en condiciones de desequilibrio se convierte en parasitario que es el helicobacter pylori. Este es el mayor productor de lectina, este en condiciones fisiológicas o en condiciones de equilibrio es el que evita que seamos obesos, por lo tanto, hay que cuidar la flora intestinal porque incluso está detrás de la obesidad. Por eso es muy importante apoyarnos también en productos como es el simbioline vientre plano e incluso nuestra propia grasa corporal produce lectina. Entonces, estas son las cuatro vías por las cuales nosotros vamos a estar saciados y estos son los que tenemos que promover inicialmente. También hay un suplemento nutricional que podemos incluir dentro del grupo de los saciantes. es el simbioline quemagras que nos aporta las lectinas procedentes de maíz morado y por eso luchamos contra la compulsividad y todo lo que es el picoteo y promueve la estabilidad del metabolismo de los carbohidratos y promueve también lo que es la quema de grasa. Por lo tanto, es un producto muy completo para incluso las dos personas para luchar y romper contra la resistencia a las lectinas. También los omega 3 son grandes aliados. aliados para mantener buenos niveles de lectina porque activa los receptores celulares donde se tiene que unir la lectina para que ejerza ese efecto saciante. Entonces, es muy importante los omega 3 y por eso también recomendamos oleo omega 3 en los programas de pérdida de peso porque controla la insulina y controla la lectina. En este sentido, vamos a hacerlo así, vamos a desgazar pero con lógica y veremos que vamos a avanzar mucho. Mujeres en estado o en fase perimenopáusica vamos a incluir aquí dentro independientemente que utilices el simboline que más gras que utilices el oleo omega 3 el elizcar en crema porque el elizcar en crema nos va a ayudar en esa fase menopáusica a luchar contra la retención de líquido y grasa en el sistema linfático y promover que aumente la tasa metabólica para quemar grasa porque en esta etapa es crítica y es difícil lograrlo pero con estos dos productos veremos que vamos a avanzar mucho que la estética no está reñida con la salud exactamente y que tenemos que hacer todo de forma inteligente y mundo natural la verdad es que pone los recursos a nuestra disposición que quieren pedir información que si quieren asesorar bueno pues acudan a las parafarmacias situadas en Madrid en Valencia en Alicante pero también tienen a su disposición el número de teléfono de información y pedidos en 24 horas en su domicilio es inevitable todos queremos saber el secreto para perder peso con el menor esfuerzo posible especialmente cuando hemos ganado unos kilitos que parecen haberse instalado en nuestro cuerpo para siempre los kilos de más con el tiempo pueden traer consecuencias que van más allá de lo meramente estético pueden poner en riesgo nuestra salud estamos acostumbrados a oír de diabetes o problemas cardíacos sin embargo también pueden verse afectadas las articulaciones la respiración el sueño el estado de ánimo incluso los niveles de energía sabemos que no hay dietas milagro sin embargo existen muchos beneficios en la pérdida de peso si se hace a un ritmo moderado a través de una alimentación saludable con los suplementos adecuados y la práctica regular de ejercicio sin violín e quemagrás de mundo natural es un suplemento que actúa sobre las principales causas que producen obesidad para ayudar a la pérdida y control de tu peso gracias a sus componentes regula el metabolismo de la glucosa controla las lectinas y nos aporta efecto saciante mundo natural el mundo que estabas buscando pues como ven ustedes los mejores consejos en salud aquí en mundo natural estos son los que les hemos ofrecido hoy Adrián González director de comunicación de mundo natural muchísimas gracias y mañana más y mejor gracias a ti Lucía hasta mañana hasta mañana y también me despido de ustedes hasta mañana en donde hablaremos de más asuntos pero siempre con la salud como protagonista de más asuntos y luego